Fuimos justamente requeridos en la calle Sacón y Azcazubi de un siniestro de una vivienda de los cuales personal de bomberos acudió rápidamente con dos estaciones y una de colaboración de una unidad de salvamento de los cuales fue un principio de incendio en un tejado, más que nada en la parte del techo se ve que habían estado haciendo alguna reparación a la tarde y bueno, había quedado algún rescoldo de la membrana solamente que había prendido fuego y se generó ese principio de incendio pero bueno, no pasó a mayores, no había ocupantes en el momento del arribo de bomberos estaban todos afuera, así que muy poco de lo que se pudo haber solamente perdido pero bueno, gracias a Dios también el aviso inmediato de los vecinos y de la gente que es importantísimo a veces al momento que se presenta un siniestro se pudo en sí contener rápidamente. ¿La vivienda fue dañada gravemente o no tanto? No, no, el daño fue la parte del techo, no llegó a alcanzar ninguna de las habitaciones así que la parte del techo que había agarrado un poco de fuego de la membrana ¿Se trataba de una vivienda familiar de uso todo el año? Sí, sí, es una vivienda familiar de gente conocida justamente así que después que se terminó con servicio pudimos estar con ellos y ver que estaban todos bien, así que por una cuestión también de seguridad se lo asistió ahí con la unidad de desarmamento pero no pasó a mayores ¿No requiría un traslado? No requiría un traslado, para nada ¡Cuidado! Gracias por ver el video.